Música Familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a este vlog del día de hoy, de septiembre 4 Y nosotros estamos aquí, estamos muy felices que están viendo este vlog y que están compartiendo con nosotros este día súper súper especial Porque hoy vamos a ir a celebrar el cumpleaños de la Isla Bella Ayer en septiembre, ayer septiembre 3 cumplió 4 añitos y el día de hoy, este lunes 4, le vamos a ir a celebrar su cumpleaños a John's Incredibles Pizza Porque ella quería una fiesta allí, entonces le vamos a hacer allí y lo tuvimos que hacer el día de hoy porque todos descansaban en lunes Entonces sí, aquí estamos, la barba fue a recoger el pastel y ya nos vamos a ir rumbo al lugar donde vamos a celebrar su cumpleaños Ojalá que estén pasando un bonito día, feliz día de Labor Day, feliz Labor Day aquí en California o en los Estados Unidos Hoy se celebra Labor Day, entonces feliz Labor Day a todos ustedes que trabajan duro y le echan ganas cada día para seguir adelante y trabajar y trabajar y trabajar Pero sí, vámonos a celebrar el cumpleaños de Isla y si no se han suscribido, no se olviden de pegarle a ese puntocito para que sean parte de la familia Spanglish Y la familia Spanglish siga creciendo y sí amigos, vámonos al cumpleaños de Isla, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a tu cake! ¡Gracias a tu cake! ¿Qué es? ¡Gracias a tu cake! ¡Gracias a tu cake! ¡Gracias a tu cake! ¡Es que ha Coalition a tu cake! Miren el pastel de Isla. So cute. ¿Dónde vas? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Aquí vamos? Ya llegamos. Hola. Cubo, vamos a celebrar el cumpleaños de Isla el día de hoy a ver cómo nos va tirando party como Pablo. Vamos a celebrar el cumpleaños de Isla. ¡Vamos a celebrar el cumpleaños de Isla! ¡Vamos a celebrar el cumpleaños de Isla! ¡Vamos a celebrar el cumpleaños de Isla! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguno? 1, 2, 3, Happy Birthday to you, 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 Happy Birthday to you. Blow, blow. No puede, no puede, no puede. Bye, good job. Bravo, bravo. Hola amigos, aquí estamos, nos vamos a subir en un ride, yo y la Kaeli. Are you scared, Kaeli? Ya, tienes miedo, ojalá que no nos mareamos. ¿Quieres que apague el phone? Why? I'm going to record you. No, you can't record on the side. Aquí estamos divirtiéndonos en la fiesta de islas. Uy, Ellie. I know how to do this. Oh, you're going to see that. Ellie. Ellie, be there. Oh, look at that. Yeah. Yeah, you want to spin it? I don't know. No, 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 no. No, 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 no. Look who's going up on the ride. The island. Yeah, the island. Are you excited? Yeah? Are you scared? You big girl. Oh, wow. I'm scared. Oh. Got it, got it. Oh. Leute, they're stuck. Yeah. Let's go. ¡Suscríbete!